Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Karen Cical y el día de hoy estaremos hablando sobre los cuidados que debemos de tener cuando estamos embarazadas. Les voy a pasar todos los tips que sé y todos los consejos que he aprendido de diferentes fuentes, ya que hay cosas que los doctores no nos dicen y eso es muy alarmante porque hay muchísimas cosas que pueden causar un aborto. Y por si no sabían, estoy embarazada de mi segundo bebé y pues estoy tratando de recordarme de todo lo que hice en el primer embarazo y también de los errores que cometí, que también se los voy a contar, ya que prácticamente yo casi tuve un aborto, pasé sangrando por 5 horas y los doctores ya habían declarado de que yo ya estaba teniendo un aborto y ya me estaban diciendo de que me resignara a perder a mi hijo y pues les voy a contar como es de que pasó un milagro y gracias a Dios aquí está mi malaquías conmigo. Y como les decía, hay muchos factores que pueden causar un aborto y nosotros no sabemos hasta solo oler ciertos aceites esenciales nos pueden causar un aborto. Es por eso que he decidido hacer este video para ustedes y espero que les sirva y siempre por favor todas las recomendaciones que yo les dé consúltenlas con su doctor porque no todos los cuerpos son iguales, pero estas son las cosas que como les digo las he aprendido ya sea en libros, las he aprendido de otras madres, consejos de mi abuela que al principio dije, ay mi abuela que exagerada, pero tenía razón. Y así, de muchas fuentes muy buenas, así que espero que les sirvan. Vamos a empezar con la diferencia entre mis dos embarazos y el primer consejo que te doy es no compares tu embarazo con nadie porque ni contigo misma y he aprendido esto porque mi primer embarazo no fue nada como este. Este sí he sufrido muchísimo, yo pensé que había sufrido en el primer embarazo, pero en este sí sufrí, como que fue gusto y sigo sufriendo porque sigo con las náuseas a flor de piel, guys. Con el segundo embarazo me di cuenta que estaba embarazada como a las 7 semanas y me di cuenta, ya tenía la sensación que posiblemente algo le estaba pasando a mi cuerpo y en este embarazo me he dado cuenta que estoy ganando mucho peso y estoy como que muy río hinchada, muy redonda, como le quieran llamar. A veces cuando uno se compara con otras personas, otros embarazos, es frustrante. De hecho, para mí comparar mi primer embarazo con este fue demasiado frustrante y un poco deprimente porque mi primer embarazo, el estómago que tengo ahorita, lo siento que lo tenía a los 5 meses con Malakai. Y bueno, también otro factor que pude hacer con Malakai es de que me di cuenta súper tarde. Con Malakai me di cuenta como las 12 semanas que estaba embarazada y fue porque me sentí como empachada. Y sí tenía esa sensación como náusea, pero solo duró una semana. Me sentía súper empachada y con muchísimo sueño. Yo pensé que había sido algo que comí y pues hasta me hice un purgante. Es que peligroso, pero bueno, con Malakai nomás supe. Yo dije, bueno, yo era bien fitness y pues siempre sigo yendo al gym, pero en ese tiempo estaba yendo dos veces al día a hacer ejercicio porque estaba metida de cabeza en Herbalife. Pues en ese entonces yo era coach. Bueno, cuando me di cuenta que estaba embarazada, dije, bueno, voy a seguir mi rutina de ejercicios de lo más eficaz que pueda. Quiero seguir guiando al bootcamp y todo normal. Obviamente teniendo cuidado de hacer menos peso que antes. Ya ven que en las redes sociales vemos muchas veces que hay madres embarazadas y haciendo un ejercicio increíblemente difícil. Entonces yo quería ser de esas madres así como que muy, muy sport, muy fit. Pero bueno, ahí les va. Mi abuela, cuando dije a mi abuela, mi abuela me dice que ni siquiera trapeara. Cuando dije a mi abuela que estaba haciendo ejercicio me dijo, no, ¿cómo es que va a estar haciendo ejercicio? Tenga cuidado. Cuando no tiene ni los tres meses, el bebé no se ha pegado bien. Ella le llama que el bebé no se pega bien. Y sí, tenía razón. El bebé prácticamente a los tres meses no está seguro en tu vientre. Pero dije, ay mi abuela, qué exagerada. Tantas mujeres haciendo ejercicio, que no sé qué, que no sé cuándo. Y sí, efectivamente es lo que les conté. Que casi tengo un aborto por todo eso. Aparte de lo que ya había hecho antes, justamente a los tres meses casi pierdo a Malakai. Y pues pasó un milagro que voy a hacer otro video al respecto. Que de verdad que fue un milagro de Dios que él está vivo ahorita. Pero sí, creo que lo que posiblemente haya causado. Y digo posiblemente porque el doctor, hablé con el doctor de esto y me dijo, puede ser muchas cosas que hayas hecho antes de saber que estabas embarazada. Y también después, que fue el ejercicio pesado. Que sí me cuidé, pero yo estaba siempre corriendo. Estaba, levantaba pesas, pero si antes levantaba 10, ahora levantaba 5. Otra cosa que influyó mucho fue que antes de que yo supiera que estaba embarazada, como pensé que estaba empachada, estaba de tomar tés, estaba de tomar... ¿Y cómo se dice? Estaba de tomar menjurges para lavarme el estómago prácticamente. Hay muchas cosas que hice que posiblemente me hayan llevado a estar en esa emergencia. Y cabe mencionar también de que yo no soy muy saludable, que digamos, de por sí. Mi cuerpo no reaccionó bien a los embarazos. Y me doy cuenta ahorita porque en el segundo embarazo estoy peor, de verdad. Se me baja la presión. Siempre he padecido de azúcar baja. No como mucha fruta, no como casi nada con azúcar. Entonces, siempre padezco del azúcar baja. Y son cosas que afectan el doble cuando estás embarazada. Y mis defensas son siempre bajas. Entonces, hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta cuando estoy embarazada y cuidarme el doble. Entonces, ya que tienen la idea, ahora con mi segundo hijo. Que ahorita es mi segundo embarazo, perdón. Oh my God. Totalmente lo opuesto. Me di cuenta alrededor de las ocho semanas. Estuve, no les miento, como un mes y medio muy enferma de la gripe, con fiebre, débil, unos síntomas espantosos. Pero eran como que los síntomas mezclados con el embarazo que yo no sabía. Y bajé a tomar medicina igual. O sea, tomando medicina para la gripe y tomando medicina para la gripe. Y sí. Aunque ya me dijo el doctor que no me preocupe por la medicina que tomé. Porque el bebé está muy pequeñito. Y es muy difícil que le haga daño. Pero igual, me preocupo. Porque sí estaba con náuseas. Y yo juraba que era la gripe. Y tenía mucha fiebre. Entonces, estaba así como que se me iba dos días y regresaba. Entonces, así como que, ¿qué tengo? Me estoy muriendo. Y pueden ver un video de cómo nos dimos cuenta que estaba embarazada. Está en mi página personal, Karen Cical TV. Ahí tengo el video donde grabamos todo prácticamente como hicimos la prueba. Muy lindo. Pero igual, estaba muy enferma. De hecho, en ese video tenía fiebre. Otra cosa que es diferente a mi primer embarazo. Es que no me puedo ni... Aún, aún. No me puedo ni levantar de la cama. O sea, me cuesta un montón. Qué fitness, ni siquiera caminar, guys. Me siento tan mal que ni a caminar puedo ir. He tenido unas náuseas tan horribles que no puedo ni cocinar. Miro comida cruda y me da tanto asco. Y he estado vomita, que vomita, que vomita. Entonces, este embarazo es totalmente diferente. Y me frustré, no les miento. Entré como que en depresión. Cuando me puse a analizar lo diferentes que eran mis... Que fue mi primer embarazo. Y aún físicamente me siento así como que, oh my god. En mi primer embarazo me miraba tan bonita, tan delgadita. Y en este parezco una vaca. Es que así me sentía, de verdad. Ahorita, pues ya lo estaba explicando. Ya me siento mejor. Y pues mucha gente me dice que, por eso me va a ser niña. Porque uno se hincha con las niñas. Y pues vamos a ver si son ciertos esos mitos. Que el estomado redondito. Que las náuseas de por vida. De verdad. Náuseas, ya llevo casi... Ya voy a cumplir los tres meses y todavía sigo con náuseas. La cosa es de que sí me deprimí. Y solo de comparar mis propios embarazos. Y eso es algo que les digo de verdad con toda la certidumbre del mundo. Que todos los embarazos son diferentes. Entonces, no te tienes que comparar con nadie. Si te sientes mal, acuéstate. Si tienes la posibilidad de cuidarte a cualquier extremo, hazlo. Porque nuestros cuerpos reaccionan diferente. Ahorita que tu ejercicio ni que nada. He querido volver a empezar la rutina de ejercicios. Pero no. Yo digo, es más importante a mi bebé. Porque el peso lo puedo perder cuando nazca el bebé. No me importa en realidad más que mi bebé nazca bien. Y pues sí, empezaré una rutina de ejercicios ya que me sienta bien. Más que todo las náuseas. Y también que ya pasen los tres meses que me recomendó mi abuela. Y ahora sí estoy siguiendo los consejos de mi abuela de piedra letra. Cerca de mí han habido muchas personas que han perdido a sus hijos. Ya sea por estrés. Hay muchos factores. Y hablando con otra amiga también que está embarazada. Le estaba contando las cosas que no debe tomar. Y no sabía. Y por eso es muy importante informarte, leer. Ahora que tenemos la herramienta de Google. Usarla. Y preguntarle a otras mujeres embarazadas también. Que tienen experiencia. Y otras cosas que los doctores no te dicen. Es las hierbas. Tienes que tener mucho cuidado con las hierbas. Ya que hay hierbas como el perejil que son abortivos. Dicen que puedes consumir poco moderadamente. Pero yo en mi caso prefiero no consumirlo. Otra cosa que debemos de tener cuidado es la canela. Una vez iba a tomar té de canela y me dice alguien me arrebató el vaso. Y me dice ten cuidado. Eso es abortivo también. Entonces son cosas que debemos de estar muy muy lejos. Y esos son los que yo sé que son más fuertes. Bueno aquí tengo una lista de las cosas que no deberíamos de consumir si estamos embarazadas. Que es la ruda, menta, eucalipto, boldo, molle, aloe vera, achicorio y ajenjo. Esos son los más peligrosos podemos decir cuando estamos embarazadas. Los tés que si podemos consumir y que yo he consumido mucho. Me ha ayudado bastante con las náuseas. Es el té de jengibre. Obviamente no hay que abusar ninguno de los tés. El otro té que es consumible durante el embarazo es el té de tomillo, el té de manzanilla, el té de anís y el de tila. Y ya cuando nos estamos acercando a que ya vamos a tener el bebé prácticamente el último mes. Estuve tomando mucho té de clavo y el té de hoja de frambuesa que es el que nos ayuda para el parto. Están muy buenos por cierto y saben muy ricos. Bueno, el té de clavo no mucho, pero sí lo tomaba para ayudar para el parto. Y otra cosa que debemos de tener mucho cuidado físicamente. Un ejemplo. Cuando vas manejando y pasas un túmulo, que no lo pases rápido porque ese saltito puede ser peligroso. Especialmente los primeros tres meses. Una conocida perdió a su bebé justamente así. Su esposo iba manejando algo rápido. Pasaron un túmulo que no lo vieron. Inmediatamente empezó a sangrar y perdió a su bebé desafortunadamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para aprender de esas cosas. Como les digo, nunca está de más tener cuidados extras. Y algo que les quiero recomendar, y lo estoy recomendando en mi primer embarazo como nunca, encontré este aceite que es una maravilla para las estrías. Esa de Bio Oil. Buenísimo. Me ayudó en todo mi embarazo y tengo muy, muy, muy mínimas estrías porque quita la picazón totalmente. O sea, no me daba nada de picazón. Ahorita lo estoy usando. Me lo aplico no solo en el área del estómago, sino que aquí atrasito de la espalda, las pompis, las caderas y también en los pechos porque se estiran. Entonces es muy, muy bueno. Es 100% recomendado. También lo usé con este café. Lo que hacía es que cuando me bañaba, se lo ponía a la esponjita y me la pasaba. Más que todo, pues el área que se está estirando ayuda a exfoliar. Es importante exfoliarla, pero cuando nos estamos estirando. Muy bueno. Y no lo dejen de usar ni siquiera ni un día. Ya en los últimos meses, podemos decir, a partir de los 7, 8, empecé a usar este aceite dos veces al día. Pues hagamos lo que se puede hacer. Es como las arrugas. Y pues la verdad que no tiene nada de malo tener estrías. Pero si las podemos evitar, pues mucho que mejor, ¿verdad? Pero no frustrarnos al respecto. Oh my God, me está saliendo en este día. Porque sí tengo. Sí tengo pocas. De hecho, no tenía ni una en mi primer embarazo. Pero mi hijo nació a las 42 semanas. Y ya la desesperación en el hospital estaba arrastrándome de todos lados. Y ya no me importó. Otra cosa que he estado haciendo y me ha ayudado muchísimo últimamente es la acupuntura. Hay acupuntura para embarazos. Solo asegúrense de ir con un buen especialista en acupuntura. Que no le pongan nada de... La radiación creo que se llama. Es una... Ondas magnéticas. Eso no te lo tienen que poner. A mí solo me ponen las agujas. Y pues me hacen un masaje en donde tengo dolor. Porque últimamente había tenido dolor en esta parte de la espalda. Ya que está creciendo el bebecito. Y sí me ha aliviado muchísimo. Una cosa que la acupunturista me recomendó. Y pues lo voy a tomar en cuenta. Que me dijo que era para evitar las infecciones de estómago. Es evadir el agua fría. Especialmente ahorita. En este tiempo que aquí en California está haciendo mucho frío. Eso es lo que me parece muy interesante. Y pues lo estoy considerando. Y lo he estado haciendo. Evitando todo lo frío que puedo. Y si ustedes saben algo con respecto. Déjenmelo saber. También si tienen más consejos. Por favor compartanlos conmigo. Oh se me olvidaba. También si tienes animalitos. El excremento de gato es sumamente peligroso. Entonces ten cuidado. No lo limpies tú. Que lo limpie alguien más. Ya que es conocido por tener químicos o bacterias. Bacterias que pueden hacerle daño al bebé. Y pues obviamente no drogas. No alcohol. No nicotina. Mejor si no consumes cafeína. O muy 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 poquita cafeína. Si lo necesitas en verdad. Trata de descansar todo lo que puedas. Que la casa esté tirada. Mi casa ahorita no está tan pulcra como me gusta tenerla. Pero bueno no importa. El primero es el bebé que nazca bien. ¿Verdad? Decía también respirar estos ingredientes que les acabo de decir. Estas hierbas. También corremos el riesgo. Yo uso muchos aceites esenciales. Y les estoy sincera. Lo acabo de usar. Usted que usé eucaliptus. Porque habían arañas. Arañitas pequeñitas de mi casa. Entonces yo soy muy natural. Pero en este caso tengo que tener mucho más cuidado. Porque pues anduve esprayando en toda la casa. Y luego al respirarlo tanto sentí que me estaba sintiendo muy mal. Mariana, etc. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Hasta con los aceites esenciales. Y sobre todo hagan todo lo posible por no estresarse. Yo sé que es difícil. Admiro mucho sobre todo a las mujeres que van todas las mañanas. Que se tienen que levantar temprano para ir a trabajar. Hay muchas leyes que benefician a las mujeres embarazadas. Sobre todo aquí en Estados Unidos. Infórmense para que no tengan tanta presión en el trabajo. Si no estoy mal creo que les tienen que dar un tiempo extra de descanso. Ir al baño cuando ustedes lo necesitan. Pero infórmense bien. Yo la verdad no sé mucho sobre eso. Solo les puedo decir de que sí hay leyes que las amparan. También no las pueden despedir por estar embarazadas. Bueno, espero que les hayan servido estas recomendaciones. Les deseo un embarazo muy exitoso. Y que estén bien. Las estaré manteniendo pendientes del mío. Y también de lo que me sirve y lo que no me sirve. Estén atentas en mi Instagram. Porque ahí comparto muchas cosas también. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Un beso. Bye. 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 Gracias.